Manifiesto Vía Escolar con la PAI y la Núñez de Estudiantes, Profesorados y Conjunto de Personas de la Comunidad Educativa del Colegio de San Francisco. En este año en el que la pandemia del COVID ha sacudido con fieles a los principios de solidaridad, igualdad y justicia entre todos los pueblos del niño. Preocupados por la cifrecia del terrorismo y la vida, alarmados por el incremento de situaciones de acoso escolar, amenazas, conductas de milenios, adolesivas y violentas en internet y en las redes sociales contra la integridad física y psíquica de las personas. Preocupados también por la intolerancia hacia las personas diferentes y reconociendo que la PAI no es solo la ausencia del conflicto, invitamos a toda la ciudadanía a fomentar el respeto a la vida, el fin de la violencia y la práctica de la no violencia por medio del diálogo, la cooperación y en especial de la educación para la tolerancia y la PAI. El respeto pleno a la dignidad de la persona y de los derechos humanos y libertades fundamentales. El respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres y el derecho a todas las personas, la libertad de expresión, opinión e información. El respeto y la protección del medio ambiente para la generación presente y futura. En consecuencia, recordamos en este importante día mundial a los padres y madres, maestros, estudiantes, periodísticos, políticos, intelectuales, artistas y a toda la ciudadanía, en general, la importancia de responsabilidad que tienen en el compromiso de impulsar y cogerir una cultura de convivencia y paz en la humanidad. Cada 30 de enero recordamos en todos los centros educativos la importancia de vivir en un mundo de paz. Es un derecho de la infancia y de toda la humanidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado diferentes símbolos para representar la paz. La bandera blanca, las ramas de olivo, la paloma... Pero lo más importante no son los símbolos, sino los personajes reales de la historia que han luchado a favor de la paz en el mundo. Ejemplo de ello es la madre Teresa de Calcuta, conocida como Santa Teresa de Calcuta, misionera de la caridad, que luchó durante más de 40 años por los derechos de los enfermos, los pobres y los indefensos. Nació en 1910 en la República de Macedonia y murió en la India en 1997, siendo su última palabra, Jesús, en ti confío. Decidió hacerse monja a los 18 años. A los 36 años sintió la llamada de Dios para atender a los pobres de la India. No fue una tarea fácil, pero ella siempre luchó por los más necesitados y olvidados. El 17 de octubre de 1979, Santa Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para ayudar a la humanidad que sufre. Como reconocimiento para su ayuda humanitaria y obra a favor de los más pobres entre los pobres. Ella no quiso que se realizara el tradicional banquete para honrar a los ganadores y pidió que el dinero que se iba a utilizar para este evento fuera donado a las obras de caridad en favor de los pobres. En su discurso al recibir el Premio Nobel, la Santa agradecía a Dios por el regalo de la paz, que nos recuerda que hemos sido creados para vivir en esa paz y que Jesús se hizo hombre para traernos esa bonatriz a los pobres. Por favor, dedica el camino de la paz. Para llevar la paz necesitamos amor y compasión. Si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura es mi hermano o mi hermana. La paz y la guerra empiezan en el lugar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos uno al otro en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar y vivir a nuestro alrededor, precisamos que toda familia viva feliz. Encontrémonos siempre el uno al otro con una sonrisa. La sonrisa es el principio del amor. La parte del amor es la mayor pobreza. La alegría es fuerza. La paz comienza con una sonrisa. Recordando a la madre Teresa de Calcuta, los alumnos de tercero A brindamos por ella y por la paz en el mundo. ¡Feliz día de la paz! 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 Gracias por ver el video.